No te comento, que le de una rosa, que la haga sentir como cuando eras tu novia Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo, quiereme Caracterizados por su sencillez y humildad, y gracias a su público hoy son más fuertes Caracterizados por su sencillez y humildad, ya están aquí, ya están aquí, directamente desde la Chorabocas, San Luis Potosí, México Soy nacido en la sierra de mi San Luis Potosí Y a mí me llena de orgullo ser ranchero Caracteriz Ismael Duque José Luis Rentería Juan Manuel Tomar Hipólito Vélez Julio César Ramírez Mauricio Herrera Juan José Abitia Y Homero Leyja Todo está listo Todo está listo Todo está listo Entre ustedes Los contra... Los contra... Los contrabandistas 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 La historia Continúa Los contrabandistas Y que se oiga ese grito A todas las chicas guapas en esta noche le enviamos el saludo Esta es la música en vivo de Contrabandistas Dice... Regresamos... Encontré a la persona que en mi vida lo esperaba Me enamoré de su hermosura de la luz en su mirada No me caso de decirlo, si no estás conmigo, soy distinto Hoy tu amor se ha convertido, en la fuerza que ahora es mi destino ¿Cómo dice? En la estrecha, tú donde yo quiero estar Te adoro en verdad, por siempre te voy a amar No sé que sea el dolor, tú solo me das amor Puse en ti mi corazón, sin poner condición, sin decirte que no Al contrario te lo di, sin ningún temor Y el grito de las mujeres Y no me caso de decirlo, si no estás conmigo, soy distinto Hoy tu amor se ha convertido, en la fuerza que ahora es mi destino Eres especial, con quien yo quiero estar Te adoro en verdad, por siempre te voy a amar No sé que sea el dolor, tú solo me das amor Puse en ti mi corazón, sin poner condición, sin decirte que no Al contrario te lo di, sin ningún temor Avanzamos, en las grabaciones originales de Contrabandiza se llama Tanto Amor ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están? Ya no me necesitas ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás, ¿qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas? Que te enamore una vez más Que te salga a buscar, que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si al despertar me olvida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás, ¿qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas? Que te enamore una vez más Que te salga a buscar, que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si al despertar? ¿Qué voy a hacer si al despertar me olvida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás, dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás, ¿qué voy a hacer con tanto amor? Llegaste tú cuando del amor Me sentí olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad De tu voz oír palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más de amor Porque tú me enseñaste su valor Y esta es la música de sus amigos de siempre Los Contrabandistas Los Contrabandistas Sí señor La gente de Saltillo, Juan Guilán, dale saludos Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Que eres el tiempo más de amor Porque tú me enseñaste su valor Ella no quiere saber nada del amor Para no ser feliz no ocupa cabrón De decepciones está cansada Porque le ha ido de la plantada Ella no se ve vestida de blanco Y solo quiere diversión No hay fin que no salga con amigas Que no falten los chocs de tequila No cuba permiso pa' llegar de madrugada Aunque se te pone si se pone mini palda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más canija que bonita Se manda sola y a nadie le borra Esa sonrisa Y el grito de las mujeres A todas las chicas que se mandan solas Le enviamos el saludo Con la suya no quiere saber del amor Para no ser feliz no ocupa cabrón De decepciones está cansada Porque le ha ido de la plantada Ella no se ve vestida de blanco Y solo quiere diversión No hay fin que no salga con amigas Que no falten los chocs de tequila No ocupa permiso pa' llegar de madrugada Aunque usa tacones y se pone mini palda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más canija que bonita Se manda sola y a nadie le borra Esa sonrisa Oiga nomás Oiga nomás Esto es de las grabaciones originales de Contrabandista Se llama El Condor Pasa Así lo bailan los novios en esta noche Eloisa y Kevin Muchísimas felicidades Y le enviamos un saludito para la familia Albán Gámez La gente de San Isidro La gente de La Noria Al Comandante Luna El Chapato Saluditos El amigo Martín Bravo del Sol de Agua El Solano Andrés, saludos Y un saludito de parte de La Novia Hasta la gente de Nuevo Orreano Nuevo Orreano ¡Rusiana! Aquí van la gente de Charcas Saludos A los abandonados ¡Soy el hijo! ¡ksen! A los abandonados de Charcas ¡Saludos! La mente de la gloria Eso Para mi amiga Rosy La gente de Aljunta Saludito Gente de Río Verde Saludito Gente de San José de las Flores Adolea para la gente de Bateguala También en esta noche aquí presente Le enviamos el saludo Y es el ritmo rico y sabroso De Contra Valdesa Música A los amigos de Visión Digital Le enviamos el saludo Regresamos Música Música Música